Con cuidado. Espérate, agárrame. Sí, no, tía, tú, cuidado, eh. ¡Ah! ¡Vá! ¡Cállate al lado! Muchas gracias por ayudar a Laura Potrón. No, de qué. No, yo no voy a hacer esto. Venga, venga, venga. Sí, dale, dale. Cualquier cosa te agarra. Sí, puede. Utiliza esta. Me mire la rodilla. Utiliza esta. Sí, yo quiero. Yo te voy. Laura, si no quieres hacer la prueba, no hay ningún problema. Así como Osvaldo no la hizo, puedes no hacerla. Bueno, voy a intentar para mí. ¡Pase que te voy a hacer! Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Agárrate, agárrate, agárrate. Muchas gracias por ayudar a Laura Potrón. No, le puedes ayudar tanto, pero sí pueden cuidarla por si se cae o algo así. Hay que cuidar por si se cae. Sí, me agarra de la mano. Yo estoy aquí atrás, Laura. Yo estoy aquí atrás. Gracias. Venga, venga, tía. Puede estar Tony detrás y Potrón adelante por si necesitan cargarla en brazos. ¡Ay, qué rico! En tres, dos, uno, venga. ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una mano! ¡Gracias Laura por participar! ¡Gracias! 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 Gracias.